Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Es que me estaban diciendo por Whatsapp y por Input que les diga como juegan Argentina e Islandia Pues la verdad no quiero que se sientan ofendidos, a mi no me gusta que se ofendan pero Esto lo haré en todos los partidos, en cualquier partido de esto, opinando como juega Empecemos con Islandia, Islandia es un equipo que no se ubica tanto o algo le está pasando o no sé Pero el gol que hubo fue porque los defensores se apendejaron, la neta, sin decir fuera de mi mano Y por eso lo remataron y no tiraron y pues para eso sí fue, para mí sí fue un golazo la verdad Porque ya iban a meter primeramente un gol pero después lo metieron Y pues Argentina, ¿cómo se juega en Argentina? Argentina está jugando muy bien Ahí está Messi que casi tiró un gol, solo porque le rebotó a otro Pero ellos están jugando bien, se están hablando, saben cómo jugar Ellos metieron el primer gol y pues si tuvieron un error pues ellos lo tratan de componer Es lo bueno de Argentina Bueno, pues esta es mi opinión como están jugando Espero que les haya gustado, que les den like Entonces suscríbanme al canal y este es un especial de vamos con todo Si se puede Máxima en esta cuadra, balón parado El Kun que ya la perdió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!